Bienvenido a 123 Inglés Gratis para Ti. Soy Ana Laura Vélez y el día de hoy tenemos trucos para mejorar tu inglés. Debes tener en cuenta que si no eres constante con tu proceso de adquisición del inglés como segunda lengua, ninguno de estos trucos te va a funcionar. Mi primer consejo es que estudies en voz alta. Cuando me hagas una palabra nueva o una oración, dila en voz alta, ya que si no sabes cómo debes poner tu boca para pronunciar ciertos sonidos o si no practicas lo suficiente, nunca vas a tener la confianza para lanzarte a una conversación en la vida real. Dos, habla solo. Por ejemplo, cuando estés duchándote por las mañanas, puedes contarte a ti mismo cuáles son los planes que tienes para ese día o puedes contarle a una cámara imaginaria o un amigo imaginario cuál es la receta que estás preparando o siguiendo para tu almuerzo o tu cena. Cualquier cosa que se te ocurra, pero lo más importante es que hables solo ya que esto te ayudará a ganar vocabulario, a practicar tu gramática y también a ejercitar tu cerebro en la tarea de empezar a pensar en inglés. Presta atención a la entonación, el ritmo y la unión de los sonidos en inglés. Es muy importante que evites hablar de manera robótica. Por ejemplo, esta oración tenemos dos maneras de pronunciarla. How much is it? o How much is it? ¿Cuál de las dos te sonó de manera robótica? Sí. La primera suena muy robótica, mientras que la segunda suena realmente con entonación te pregunta. Así que es muy importante que prestes atención a la entonación y evites hablar como un robot. Vas a pensar posiblemente que los hablantes del inglés hablan muy rápido, pero lo que sucede es que unen los sonidos de ciertas palabras como en esta oración. How es final de la conjugación is del verbo to be con la vocal con la que empieza el pronombre personal lento. Si quieres profundizar más sobre este tema, te recomiendo este video. Cambia la velocidad. Cuando empieces a hablar solo, puedes comenzar con una pronunciación lenta. Sin embargo, el consejo es que vaya subiendo poco a poco el ritmo. Esto te ayudará a ganar velocidad y a ser más consciente sobre cómo se articula cada sonido. Traduce mentalmente. Cuando veas un anuncio en la televisión o en lugares como el metro, piensa en cómo podrías comunicar ese mensaje en inglés. Esto te ayudará a ganar vocabulario y a practicar tu habilidad horaria. Crea muchas oraciones a partir de una sola frase. Supongamos que viste en el metro la frase mi papá está en casa y la tradujiste en inglés. My father is at home. Ahora puedes crear muchas estructuras gramaticales a partir de esta frase. Por ejemplo, esta frase en pasado sería, my father was at home. En presente perfecto, my father has been at home. En futuro, my father will be at home. Ahora puedes cambiar el sujeto my father por otro sujeto. Cuéntame en los comentarios, ¿has puesto en práctica alguno de estos consejos? ¿Qué tal te ha ido? Si te gustó este video, te sugiero que lo compartas con otras personas, ya que les podría ser útil. Regálame un like. Si no te has suscrito al canal, te sugiero que lo hagas porque estamos compartiendo contenidos nuevos todas las semanas. Da click en la campanita para que estés al tanto de todas las publicaciones nuevas. Thank you so much for watching this video, my friend. Bye. Bye.